Señor. ¿Por qué gritas, Jamil? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahora? Unos soldados están aquí. ¿Qué? ¿Soldados, dices? Están buscando a Hazar. Hoy, en... Nueva Novia. ¡Ya estoy harta de esto, mamá! ¡Me tienes harta! Solo hablas de divorcio. Eso es lo que quieres para mí. ¿Cómo te atreves a cuestionar el honor de mi hijo, mujer? ¿Por qué vino la policía hasta mi casa? ¿Por qué se llevaron a mi hijo como a un delincuente? ¡Ya, basta! Nueva Novia. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Antena 7.